El bosque Hostia, ¿puedo? Un momento ¡Mirad el bicho! ¡Mirad el bicho, tío! ¡Es que me ponen los pelos de punta, tío! Este es el bicho que estaba encerrado en el otro lado No, no, vamos a aterrizar Solo quiero mirar por aquí que hay Por aquí tiene que estar el volcán ¿Puedo ir por aquí? Oh, ¿puedo aterrizar aquí? ¿Isla Pollo? ¿Isla Pollo? Vale ¡Coño! ¡Coño! ¡No! ¡Esto es Link! ¡Esto es Link! ¡Dejadme vivo! Esto es Link, tío Por supuesto que... Por supuesto que lo voy a hacer O sea, por supuesto que voy a matar a todas estas gallinas ¡Y pollas! Ya veréis, ya verás, ya verás ¡Vení, vení, vení! ¡Coño! ¡Vení, vení! No dan vuestra experiencia, pero bueno ¡Ajá! ¡Isla Pollo! ¡Toma Pocudo! No esperad que me puedan atacar unos pollos, tío Esto es una estrella, seguro ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Mineral Oricon! ¡Oricon, qué bueno! Mi tesoro más preciado, Dr. Roberts No pillé la referencia del Dr. Roberts No pillé la referencia, lo siento No pillé la referencia del Dr. Roberts ¿No puedo aterrizar por aquí? Sí, sí que puedo ¡Oh, qué bueno! Mira Dejad el tiempo ¿Qué tal es, por cierto? Coño, le he subido el volumen En vez de darle a... Ah, vale Van a ser las seis dentro de nada ¡Eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Un enano! ¿Cómo terminasteis aquí? Soy Olaf, el último vikingo Perdí a mi gente cuando el mar se tragó a nuestro pueblo ¿Qué hicisteis para enfadar a la gran tortuga? ¿Cómo? ¿Gran tortuga? ¡Qué gran tortuga! Igual habrá que viajar más en el pasado Espera, ¿pero por qué hemos viajado al presente? O sea Tenemos que haber viajado al pasado pasado ¿No? Al presente Vale, ahora sí Estamos en el presente Pero no hay nadie, tío ¿Qué demonios? ¡Eh! ¡Vikingos! ¡Gran tortuga, tío! Me pareces un troll Me dice uno Y tú parecerás muy bonito también, ¿no? Vale A ver Vamos a ir aquí Tenemos que vigilar que no haya desperdido Desperdemos Vale A ver Habrá que ir a un túnel Algo así de por aquí ¿No? Vale Así que se conecta a esto Joder Nuestro jefe se está preparando para el tor... Eh... Solo puede enfrentarse a él Si has vencido a suficientes adversarios Esperen que... Voy a la barra ¿La barra? Joder Necesitarás tener la aprobación de... Esta... Eh... Ahora tendrá que estar en la casa Uy, ¿y tú quién eres? ¡Desterminator! ¿Aquí? ¡Qué coincidencia! Después de tu espectáculo Oída del Coliseo Fui despedido... ¡Oh! Este es el comentarista Tengo que admitir que me deprimí durante un tiempo Pero gracias a ti Porque encontré mi camino a la vida He decidido explorar el mundo Y llevar de regreso Las historias de mis viajes A la biblioteca imperial Este será el trabajo de mi vida Los viajes del largo Legrand Que sé De... Como de Gulliver De Gulliver, ¿no? ¿Has venido a inscribirte en el torneo? Sí Bienvenido Sí Es solo para aquellos que han completado su entrenamiento Me cago en su... Pues eso ¿Dónde está? Eh, un pescador Vale ¿De dónde me tengo que ir? Eh ¡Ostras! Manada, tío Venga, ¿por qué no? Solo puede... Para inscribirte ve a la barra Vale A ver O una casa O una barra Son los vingicos Pueden ceder a él Pero si puede... Tu valor Ante la tortuga ¿Quién? Soy yo Detenerte Tienes mi permiso Derrota a los trolls Y quizá puedes inscribirte En nuestro torneo anual Joder, tío ¿De dónde están los trolls, tío? O sea, a ver Me dice Derrota a los trolls ¿Dónde? Supongo que los trolls Estarán por aquí Ah, vale No puedo ¡Ah! No puedo O sea, tiene que ser aquí dentro Por cojones Porque si no, no lo entiendo O sea, no me puedo ir por ningún lado Vaya máquina voladora De mis huevos, tío No me puedo ir a ningún lado Vale, ya está Joder ¡Uh! Venga, se viene aquí Ahora, venga Dos menos A ver, pensaba que esto resbalaba O sea, vale Esto se rompe Esto da mucho dinero Perfecto Perfecto ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Voy a matar a este ¡Hay que matar a todos los trolls! Así que Así que no puedo dejar ningún troll Hostia, mira ¡Oh! Este también estaba metido dentro del túnel ese O sea, del acueducto O como se llama Este tendrá también ¡Oh, qué bonita! Y diré que el hielo que nos rodea pronto desaparecerá Entonces, una vez más, estaré perdida bajo el agua Hasta que despiertes otra vez Tú que buscas el poder sagrado del hielo Veo que estás aquí bien despierta Pero trajiste lo que te pedí ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Eso no hay A ti no te ped... Es que no entiendo ¿Qué me pidió? Esta... La acabo de ver por primera vez en la vida Ya me está pidiendo cosas Ah, igual un maná Espera, igual un maná Igual un maná Igual me pide un maná, tío Espera, 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 eh Vamos a probar Pues que es la primera vez que la veo, eh Pero vale Igual un maná, pues, eh Necesitas más de eso Necesitas más de eso O sea que... ¿Cuántos llevamos? Quedan dos, eh Vaya que bien Hostia, que me matan Estoy un poco jodido, eh Te voy a matar así A ti ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, que le hacen por culo a todos estos Vale, va Está pasando bien Ya casi no subo, eh Experiencia A estos no Que son muy pesados Vale, a ver A ver, a ver ahora Que hay por aquí Que hay por aquí, a ver Ah, que bien ¿Cómo es? ¿Eh? Había escuchado sobre este lugar Si no me equivoco Estas son las cavernas de Noria ¡Las cavernas de Noria! ¿Las cavernas de Noria? Sí Las cavernas de Noria ¿Escuchaste eso, Belbet? Las cavernas de Noria Espera ¿Qué son las cavernas de Noria? ¿Qué son las cavernas? Son minas muy antiguas En el pasado El reino champiñón Estableció ahí Un comoditutista De hecho Las hojas temperaturas Y los altos niveles de humedad Son minas para esos seres Pero Se Enraizaron Muy profunda Y considenciosamente Y despertaron Lo que nunca hubiera Tuvieron haber despertado El gran troll vicioso El gran troll Y sus espirros Trolls Recorren las cuevas Y prefiero No encontrarme Lo que les pasó A la gente champiñón Desde entonces Es raro Que alguien entre En esta caverna A no ser Que sea exploradores Muy tempranarios Como nosotros Muy bien Se ha gustado Haber evitado Este camino Todos en guardia Hace de Gandalf Tío ¿No dejarás Que me captura En verdad Yu? O sea Yo No tengo miedo Una cueva Y fiesta de drogas Las Las visito Todos los días Claro Porque te los Follas O guarra Ahora esto Se vuelve Sucubus ¿Te imaginas? Ola Vale Eso Olo Ese Va muy al ataque Va muy al ataque Estos bichos De mierda Ojo Al dato Me ales Me ales Como ataca Eh Venga No sé Voy por Voy por ir O sea No sé si hay que ir Por aquí Vale Hostia Mierda Otros Vale Estos son trolls Vale Por atrás Parece ser que La máscara Como que les cubre ¿No? Vale Anda solo Está andando solo Pero no Como sea Lo de no puedes pasar Parece que el puente Fue destruido Creo que podemos avanzar Por abajo Mira Esa hermosa criatura Los trolls Me encontraron Cuidado Cuidado Se están escondiendo Y son muy rápidos Es tan guapa Como se espera Piel Y su hermoso aspecto Seguro que le gustará Al jefe Te lo ruego No dejes que me lleven con vida Lo que de verdad Me gusta de ella Son sus grandes músculos Que curvas más deliciosas Todavía que todas esas horas En el gimnasio Valdrían la pena Vamos Atrapémosla Cuidado Señorita final Ahí están Oh 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 Ah vale Lo decía por menos ¿Qué? Regresad Yo soy la hermosa criatura Quiero decir No puedo No puedo Rápido No puedo No puedo De verdad Me está dando Yo puedo imaginar Lo que es Gran tonoficio Solara Ay que de verdad Me está dando Hostia tío Uff No me esperaba Tal Tal argumento De verdad Hostia Otro mineral ¿Cuántos tengo? Por cierto Dos Hostia Eso es nuevo Vale A los trolls Hay que matarlos Porque creo que es Una especie Como de Ataque Mira defensa Vino muy bien La defensa ahora Vale ¿Por qué? Ah vale Que rebota Hace atrás Pobre menos tío De verdad Lo que le pasa menos No le pasa a nadie No sé si Por aquí Ah vale Necesito menos Para volver Espera Uy Vas hacia arriba Yo también Y así Por las buenas Que tengas un buen día Eh cabrón Que mamón Que hijo puta Como me ha traicionado De repente Pedazo perro De mierda Que pedazo perro Chaval Como me la ha liado El El mierda seca Ese Eh cabrón No El mierda seca Tío Salta 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 Pequeña No Hijo puta Súbeme No Súbeme Que pay Que cabrón La araña de mierda Tío Eh Me ahogo ¿Cómo? ¿Por qué me ahogo? Eh No 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 Casi la cargo Chaval No Demasiado Demasiado De 6 likes Ahí Ahí Vale La siguiente Ahora O sea Muy Muy Un poco Sincronizado Hostia Mira Que bueno Una estrella No 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 Esa no Murió Que putada Te jodes No Vale Que cabrones Cáete No Tío No Vale Pensaba Que se caía Bueno Pues mira ¿Sabes qué? Me voy a matar Porque Lo he hecho mal Vale Espera Hostia Empiezan A soltar Piedras Ahí Mala Señal Mierda Tío Esto Esto se cae Seguro No te voy yo Estrella Onírico Gloop Joder Pensaba que yo no vería más de esas mierdas Vamos a correr Tengo mucho cuidado Venga ahí Venga ahí Venga para casa Tengo que matar Que tengo que matarle No ¿Dónde voy? Bueno Tampoco me la joder Vamos a correr Es que tengo que matarles ¿No? Me dijeron que la valía era Contra más matada mejor Así que tengo que matar a todos Cabrón Venga Ven aquí Ah mierda Uh Casi la cargo Vale Como Como su hora Buena pregunta ¿Qué? Quita mucha vida Y eso que me cogí una buena defensa Eso es otra Vale No tienen piedras ¿No? Desde arriba Porque todavía me lo veo venir O sea Estoy comenzando a preocuparme por menos Vicios Ah Mi mascota Tus grandes músculos me hacen temblar Suéltame No soy tu mascota Menos ha perdido ya Hostia Vale Donkey Kong Aprender Donkey Kong Oh Algunas personas vinieron a robarme mi mascota Pero ellos nunca me cazarán Esto es Donkey Kong Cuidado Ya veréis Parece que menos necesita nuestra ayuda Lo tengo yo Mira Donkey Kong Vaya que bien Hostia eh Venga Ah que bien Vaya Vaya Dame 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 cuartelillo Cabrón Ah Mi mascota Tus amigos se preocupan por ti Pero yo también Nadie nos Me separará Vale Y ahora Que gustias Muere Gran vicioso Troll Vaya Vaya No puedo subir por aquí No me caí Adiós Troll Oh Experiencia Tío Experiencia Menos ¿Dónde estás tío? Ahí está Con la escalera Experiencia Wow Mucha experiencia De golpe A ver Va Por una moneda Menos Estás bien Gracias A todos vosotros Yo No sé que hubiese hecho Sin vosotros ¿De qué estás hablando Menos? Tú hubieses hecho Exactamente lo mismo Por nos Por yo Vete por mí ¿No? Estoy feliz De haberte salvado De ese troll Vicioso Con su máscara Y su club Brrrr Y ni pensáis Lo que te hubieran hecho Si no llegabas a salvarte Preferirían hablar de eso No digas mal De hecho Ya lo he olvidado Yo Podríamos utilizar Esta escalera Para salir de estas cavernas Creo que podemos Considerar Este entrenamiento De iniciación Como terminado Excelente Ahora podremos participar En el torneo Jugamos ¿Qué hora es? Siempre le estoy dando Al Vale En nada En nada Paro Porque A ver Yo esto Y creo que ya lo sabéis Estoy haciendo Estaré haciendo Cachitos De episodios Pero Yo he jugado Pues Toda una tirada He jugado Toda una tirada Gigante He jugado No me interesa A vosotros Sois humedibles No me dais vida Ya Así que vamos a participar En el torneo Luego no sé Cómo partir Y todos estos Bienvenido ¿Has venido? Sí Sí ¿Quieres consercer Las reglas del torneo? Sí ¿Qué quieres saber? ¿En qué consiste el torneo? El torneo Son combates Inmiguales Tienes que derrotar A seis guerreros Antes de poder Derrotarte a nuestro jefe El que primero Vence al jefe Gana Este coño El premio Es una cosa Que encontramos Mientras que Vale ¿Qué quieres saber? Vale 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 Esa es la señal El torneo ha comenzado Buena suerte Y mantente firme ¿Dónde tengo que ir? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!